Y aquí en el Distrito Federal, TBC Noticias sobrevoló la ciudad junto con autoridades de la Policía Capitalina para verificar el regreso a clases. Y obviamente como era de esperarse, los embotellamientos, los atorones, las segundas filas, las mamás dando la bendición a la hora de la hora. En fin, vamos a ver lo que nos trae nuestro compañero Lenin Gudiño. Con un cielo despejado y de fondo los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los pájaros azules de la Secretaría de Seguridad Pública emprenden el vuelo para vigilar vialidades y el ingreso a las más de 8.000 centros educativos de nivel básico en la Ciudad de México. Por toda la ciudad capital, los vigilantes aéreos estuvieron al pendiente de todo lo que ocurría en las principales vialidades y algunas ya presentaban carga vehicular. La policía desplegó un operativo especial por el ingreso a escuelas. Desplegamos 26.400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto también 2.500 elementos de tránsito en las 16 delegaciones. El jefe de la policía no reportó incidentes en este inicio de clases. Hasta el momento tenemos a Aldo Blanco, no hay incidentes que lamentar. Todos llegaron en tiempo prácticamente, algunos retrasos como suele suceder en ocasiones por toda la gente que hoy va a los diferentes puntos. Los ojos aéreos vigilaron que el ingreso a las escuelas se realizara sin contratiempos. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina despliega sus aeronaves de la agrupación Cóndores para supervisar desde las alturas el ingreso a las escuelas primarias y secundarias. De esta manera constatamos como regresó la vida cotidiana en el Valle de México. Lenin Gudiño, TVC Noticias.